¿Puedo usar el espacio de preguntas? 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 también por los programas el analfabetismo funcional por ejemplo, quitaron etimologías, no saben los ejícitos, los sufrimos o sea, todas las cosas así que que deben de uno de saber para poder contextualizar los conceptos no lo saben, pero también yo lo que digo es lo que yo leí ahora los muchachos letra palma es mona no es producto totalmente de las nuevas tecnologías pero si ha habido una voy a decir de formación bueno, también hay bueno, me estoy formando como maestra de español y es importante ver lo que la academia española está haciendo por ejemplo, ahora para las preguntas se usaban los signos de interrogación ahora solamente con que le pongas el acento a la E ¿en qué? ya, es una pregunta entonces, ¿qué degeneración de lenguaje se está haciendo? y más por Twitter que 140 caracteres y hazle como quieras pero en 150 caracteres pongo que todo el día me fue como ¿no? entonces, es impresionante ¿alguien de aquí sabe taquigrafía? es que es impresionante todo eso ¿alguien de aquí sabe taquigrafía? es que ya existía y mi suegro tiene un recetario completo en taquigrafía y nadie más que ella lo entiende pero eso era una técnica específica es taquigrafía ¿alguien problema es que...? no conozco varios taquírafos no solamente a mi suegra conozco varios taquírafos y me lo han dicho y lo he visto me lo han mostrado aunque hay un hay un alfabeto genérico de taquigrafía muchos textos solamente los podían leer o transcribir de manera fiel el taquírafo que los había escrito incluso el sistema legal norteamericano el sistema judicial norteamericano en los juicios es oral desde y por eso un papel fundamental en los juicios es el papel del taquírafo en la década de los 20 cuando aquello allá en Chicago sucedió lo que hacían a veces los mafiosos es que a quien mataban al taquírafo y se perdían las notas y el juicio no podía seguir se tenía que se tenía que hacer un nuevo juicio entonces yo creo que estamos siendo impactados por una colisión cultural multifactorial que no se había dado no se había dado de esta manera antes en tan poco tiempo y tan globalmente entonces creo que mucho lo que lo que opinamos y perdón puedo estar pecando de lo mismo lo decimos por prejuicio cultural y hasta generacional requiere ser estudiado sí pero además con una visión transdisciplinaria ni siquiera interdisciplinaria se requiere de 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 sociólogos de psicólogos de 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 todo pero hablando mezclando las disciplinas no mi visión desde la historia espérate no es la visión completa no una noción es la visión completa es la visión completa Gracias.